Cuéntame algo. ¿Sobre mi vida? No, coño, me refiero a una anécdota. Ya que no puedes tener la boca cerrada para dejarme leer el periódico, cuéntame alguna cosa. Lo siento, no sé qué decirlo. ¿No tienes anécdota? No. Bien, entonces te contaré. Bienvenidos al mundo donde habitan los expertos. De los que lo saben todo. Claro, vivenciados en la vida. Me vais a permitir que os manda la mierda. Cúntame, no sabéis de nada. Así todos sabemos cosas, ok. Si fuera por mí te cortaba la polla y le hacía un regalo a tu novia. Pero supongo que tengo que ser educado aunque la educación me dé fobia. Soy de los que le sonríe y le dice que bien, me alegro por ti palmadita. Todos lo hacemos, decimos, hola, ¿qué tal? Pensamos, qué gilipollas. Ese planeta me crea hasta cuatro o cinco personas contadas. Hay gente que saludo porque la ley me impide darle una patada en la cara. Más que ser falso tengo modales y sí, tú me puedes llamar cínico. Un puto loco que tiene un corazón que cada semana se jode en el clínico. Sí, eh, claro que sí, no te engaño. Yo saco un tema cada día y aún así se folla cualquier tema tuyo que puedas hacer en un año. Me vas a hablar de sentir el hip hop, bájate un poco y despierta. Cuando tú estabas en párvulos yo le escribí a una chica que ya estaba muerta. Llevo escribiendo media vida solo por hacerlo puro en mi zulo. Chaval, tus lecciones de moral te las puedes meter por el culo. ¿Y tal? ¿Saben qué pasa? Que me las pela y no grito. Me quedo en silencio sabiendo que te queda flow. Letras, tiempo, talento y añitos. Cuenta y suelta ya nos dais cuenta de lo que en verdad hay. No sabéis ni lo que habláis en mi terreno, maldáis. Cuenta y suelta ya nos dais cuenta de lo que en verdad hay. No sabéis ni lo que habláis. No sabéis ni lo que habláis. Si fuera por mí te cortaba la lengua y le daba de comer al perro. Pero supongo que tengo que ser educado y cuanto más hablan yo me alegro. No me confundo porque muchas veces llega ese punto que hablan de ti por ahí. Pero aquí no te aguantan la puta mirada ni cinco segundos. ¿Dónde está el truco? Yo no filtraba la vida, vivía pulmón. Paco, ahora vengo a un jodido cabrón y digan mi cara que pa' que lo escupo. Pa' que lo siento, bueno lo siento, aunque me dejaron tirado. Y ahora tienen los cojones cuadrados de venir y decirme a mí lo que yo he pasado. Una de prueba, dos pa' que duela, ya la tercera me agota. Si te abandonan en la orilla o te mueres o te conviertes en roca. Pero aquí tantos no somos, yo paso de la etiqueta del bueno. Pero no muevas la tierra y más, buscando a nadie en mi puto terreno. Cuenta y suelta ya no estáis. Cuenta de lo que en verdad hay. No sabéis ni lo que habláis. En mi terreno malváis. Cuenta y suelta ya no estáis. Cuenta de lo que en verdad hay. No sabéis ni lo que habláis. No sabéis ni lo que habláis. Ja, ja, ja. Ok. 2015. T-L-A-K-E. Ya. No sabéis ni lo que habláis. No sabéis ni lo que habláis. No sabéis ni lo que habláis.